Gracias. 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 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Hola amigos ¡Puedo verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bajar, Ashir! ¡Vamos! ¡Unfollow! ¡Vamos a bajar, a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! wow ah no Daud Junjueva Hey Hello Diud Junjueva ¿Qué es de Jal? Puedes, se de Jil ¿Verdes, de Jil ¿Eh? Inder Jee ¿Hel o bro? ¿Hel o Inder Jee ¿Qué es de Jal? ¿Welkúm? si hay un gato, entonces les llevo ayer ¿Halo? ¿Lumaya? 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 ¿Aré? ¿Puque no? ¿Gaadi? ¿Puque no? suelos Hello, What's up? Hello, Shankar Singh. Sandeep, welcome. Yitnay loprame. Johan karayos. Welcome. O gaya like or share kardo. Pace ko follow kardo. Subscribe n gaya dho channel ko subscribe hhi kar déna. ¡Gracias! 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 5 personas en el área 2 hay 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y Check el nombre de la persona, esto también es correcto Ahora los hombres también tienen sus nombres Ahora la persona está haciendo el camp Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eso es? ¿De acuerdo? ¿Puedo salir de abajo para jugar? Voy a tomar. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oye kaka gadi laba like like subscribe subscribe facebook youtube jade let's go oh 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 look at the oh 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 like oh oh ¿Puedo ver todo esto? ¿Chao? 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 I am going to play a match, then I am going to play a game ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha sido así? Esto también es ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Hejado ya! ¡Suscríbete al canal! 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 la a y y y y y y y y y sí lo hago yo te raño yo y eso es ella más que ya que yo me puso que te viajes del mundo de de en total no sabes si es de nada me push que te kayak chalo me da elena bebo ya que cuando llegueca me pagaba me pube y v�� arte cargar tu no quita si piche vier de jina pi durek kola mamá priga y disculan a y Sí lo que puede entender ¿No? ¿Seca a suerte de la mujer? ¿Puede que tiene la mujer? ¿Estás mal? ¿Seca a suerte de la mujer? ¿Seca a suerte de la mujer? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Bilal! ¡Gaships and Levio! ¡Bilal! ¡Bilal! ¡Generé! ¡Ofer! ¡Generé! ¡Más hoy! ¡Más start! ¡Bilal! ¡Bilal! ¡Oficio! ¡Bilal! ¡Generé! 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 ¿Chara? ¿En Gta? ¡Generé! 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 ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que yo me decía? en el baile de server, entonces nuestro 20-40 estábamos en este tipo de ping. Ahora, como ustedes ven desde Italia y ven desde el UK, entonces nuestro ping es muy alto. Como por ejemplo, mi 1-28 estábamos. ¿Cross server? Sí, estábamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no i am. Hay una larga una nuara de ejecución pero no hay una. Cerera suOUs muy rápido. Que algunas personas ven allí? Salam, tres y bill Th 175, el todos los maya. El segundo Tetuelo voy aquí a aquel Cienkar жизuyente, leuce al GDA y en planar hunger. Bueno, no. Ahora, ¡S syn找oder, ella no había aquí, Y dice que vamos a hacer una buena noche De Palpa Gio es lo mismo ¿Qué es su nombre? ¿Vas a que tiempo en la web? En PUBG No me da una fixación ¿Verdad? Depende, ¿Verdad? ¿Verdad? Porque estaba pensando que No podemos verla Y.... ¡¿Y si quieres usar suerte? ¿Qué quieres decir? ¡Pero, me importa que hay que otros públicos! ¡Muy a todos los comentarios que están en los comentarios! ¡Muy a todos los comentarios que dicen que yo quiero jugar a PUBG ahora mismo! ¡Me quiero jugar a PUBG! ¡No me lo haré! y otra vez 2 personas en la calle 2 personas en la calle pero esta depende de que que te apoye a la gente que te apoye a la gente si tienes que tener un grupo si tienes que tener un grupo si tienes que tener un grupo completo No se puede hacer un video Si, puede hacer así Como ahora mismo que te hagan a la misma ¿Cierto? ¿Cierto de gente? ¿Cierto de gente? En este lado hay un arma de la puerta de la casa En este lado hay un arma de la puerta de la casa ¿Quién es el perro de un perro de un perro? 2 de las 2 de las 2 Pero eso depende de los hombres Si tienes un equipo para ti Si tienes un equipo para ti Si no tienes un equipo para ti Si tienes un equipo para ti Mira, yo quiero que los supporters Quiero que yo quiero Los supporters van a usar PUBG Los supporters van a usar PUBG si 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 no si 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 y y y y a a a a y a y e e e e ¡Suscríbete al canal! No yo! Put it on my M4 I have M4 with M2 4 It's called back after the car Oh, Giglilu That name is Giglilu Inderjeeh Singh Welcome y 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 oh yo ¡Oh! ¡Depal, hermano! Me has... ...125 coins. Me has 42. ¿Hay alguna razón? No, me voy a 6x. Me voy a 8x. Me voy a 8x. Me voy a 8x. Me voy a 8x. Me voy a 4x. Me voy a 4x. Me voy a 6x. No, me voy a 9x. You can leave for 24 coins. ¡Oh! ! Don't do� nois not doing TikTok video Don't forget to send stars Get 10 stars en este stream Yossos, veros, at least Let's try to touch the... Star goal Ok, vamos a pegar una flair de aquí, una Atex de aquí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a usar No, 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 no No, no. No, no. Where are they? I don't make TikToks. Batsit Lashari. You can drive now. Drive. You change the street. I have to move. I have to move. I have to move. I have to move. Someone will take me. Because I am taking a lot of AC. Look at me. He is moving. I have to move. You are moving. Heal. Put the first train. Then we are going. I have to move. Put the first train. You will not have to move. Put the first train. I have to move. Let's move. Let's move. I have to 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 move. And the elderly.. If you say that one times always i don't understand. But the left foot is oped. Okay. Is that from Punjab where? What? icy don't understand. Okay. es como la gente no está viendo vamos a ir vamos a perder ¿Qué pasa si no se han hecho el arroz? No se ha hecho el arroz ¿No se ha hecho el arroz? ¿No se ha hecho el arroz? ¿No se ha hecho el arroz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Qué pasa! ProjectLet mí me sumen mal�ines, ¿Qué pasa? ¿What vine donde que deschiste? El deschiste pero no existe nadie porque le saludo ¡Que se va atrás! ¡No! ¡Badwey! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Badwey! ¡Badwey! That's it ¿The guy is going to spawn? ¡Oh! 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 ¿Qué la padi? The line is coming from here ¿Padi de ese? Estoy haciendo un poco de distancia No se sabe de la red zone No se sabe de la franquita No se sabe de la franquita La gente de la gente se revienta La gente de la nana está matando Entonces voy a terminarlo Dos de las personas en el tree Dos de las personas en el tree ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 ¿Estás aquí? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ah 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 i can't get any this one Yo cheque de tonas D.S. No me hagas iría ir. B A U G L A Hello VELCOME No Fue idea ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas dup? ¿Qué te hagas? Lootar no te lootar I don't know if you want me to know It's still a M.J. R.E.R.A.R. Entonces, mira esto. Cheepeche. Dehpal, vamos acaar para ir aqui. No, no hay que iría a subir, no hay que iría a subir. Y ya que tenemos que pasar y esta zona también está encima de ellos ¿Cierto? A la vez que voy a ir a la bomba No te voy a ir con la bomba No puedo ir con la bomba No puedes ir con la bomba No puedes ir con la bomba No puedes ir con la bomba Ahora puedes ir con la bomba Let's go to the GDA. ¿Quién es el GDA? ¿No están en la GDA? ¿Estamos en la GDA? ¿Cómo hacemos esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay gente! ¡Drop check! ¡Depal, mı? Desde el alimento mar tenía ae, !mr y mc ¿Qué es eso? ¿Qué es el hombre en la puerta de la puerta? ¡Ah! ¡Me parece! ¿Qué es el hombre en la puerta? ¿Dónde están jugando? ¿Dónde están jugando? ¿Dónde están jugando? Los jugadores de la noche Si jugando a jugar ¡Oh! ¡Depal! ¡Depal! ¿Depal? ¡Depal! 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 y 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 el Ya está, está bien, muy fácil, ya está. Ahí están right. The dabei host y estén. Yo no soy que pune a tus soldas No, 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 no No, 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 no Cover, 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 cover Depal, bhai, 6X को चोटा करो 3X करो, 3X No, 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 अगे नहीं जाना, आप 6X को 3X बनाओ No, यह क्या हो, बटवाई, चोटा, यह क्या हो है अच्छा, ओ, देखो मारो ट्री के साथ जोड के दरा इदर उसने दिवार लगाई हुई है, राइट साइट से ही मारना था और भी बंदे होगे, बटवाई मेरे लाव पांच बंदे सर अभी जीटिये खेलो ना, प्लीज, मेरे जान के टोटे जीटिये देखेंगे, राद को भी सपोर्टर अवेलेबल है आप कहरो जीटिये लगाओ देखो, जब पबजी के अंदर कोई सपोर्टर अवेलेबल नहीं होगा, अगर हम सोलो खेल रहे होंगे फिर हम जीटिये खेलेंगे, ठीक होगे, नुबिता प्लेस, पबजी का टाइम पबजी, तो अगर आपने पबजी देखनी है, तो मिरे जाना पबजी देखो आई, है, कैंसर हमारे तो कोई से खेलेड परीवेदा कैंसर मार यह झाले। ने को सोली आप दावीड़ी तो, अग्पली मार थे नहीं है, पाता पाली तो नहीं होगे, अटर मार दावीड़ी, प्यायए, तो. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay algo así... Hay una ciudad local, hay un rancho, hay un rancho. Hay un rancho y el rancho y no tiene trabajo. ¡Oh! ¿Eso también hay un rancho? ¿Qué es mi rancho? Yo me ha dado un rancho y no tiene chance de hablar de mí. ¡Oh! Abre por 5 años Those manjas de ở casa Los hogares 친 bozados Los barcos estaban promos. Los negocios bajo el widergencito V Stanley, tu como si eres Es場 se этом ven MUSIC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Há, ¡Máran! ¡Aba te dar a la flea! ¡Dame a ver! Oh, nice. Me hella. Oh, I have converted a pan converter a short gun. I got 30 coins. Now we are going to do. y con la fuel can y en 3 en y en y y y en Yo creo que voy a tomar 6x de la casa y le voy a tomar a la casa Cuando le voy a sacar a long range de gente El área es limpia, y luego vamos a llegar Pero hermano, me ha dado minipotent attacks No, no, me ha dado ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? y 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 x h y 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 yo soy yo ¡Oh! Ahora solo se ha hecho una persona ¡Esto era la persona! ¡Oh! ¿Y yo! ¡No era otra persona! ¡Pero iré! ¡Esto es otra persona! ¡Esto es otra persona! ¡Oh! ¡Esto es la persona! Ahora hay 300 ¡Esto me hizo el tercero! ¡Esto fue aquí! ¡Suscríbete! ¡Hoy! We got M24 It's hit the fire ¿¡Suscríbete! The fire still has hit us Firm the fire still has hit us One another was hit The fire still needs to be hit The fire still has come I can do that sí también hay más 100 hay más ahí 3 personas más al menos 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 este es también Este es el sitio Este es el sitio ¡Date! 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 ¡Sí! ¡Sumokey Aizol! Ahora me ha llegado a A.W.M. Pero también hay M24 No, 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 no. ¿Me ha llegado a M24? ¿Y aquí ha llegado a 6X? ¿Dónde está? Atex Atex, ¿por qué ha llegado a M24? Atex, ¿por qué ha llegado a M24? ¡Güeo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que ha llegado a M24? ¿Vamos a ir a M24? ¡Vamos! 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 ¿Qué es mi 7? ¿Qué es mi 7? ¿Pero, ¿Pero, para que hay algo que hay que traer? ¿Hay algo que hay que traer? Hay 17 coines ¿Pero, para que traer un 10? ¿Pero traer un 10? ¿Pero traer un 10? No se ha hecho un saco de un saco de un saco Tu hermano, tu hijo de un saco Aquí tenemos un compensator Y luego vamos a salir ¿Te necesitas algo? ¿Quién quiere 5? ¡Ello! ¡Meg! ¡Butter to mean his heart! ¡Suscríbete al canal! ¡Must joke! i i em dimos ¿Cómo Dios 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 ¿Vamos a ver el video? Dios 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 no he visto antes de usarlo, solo estudia la película no ya no no, no hay mucho tiempo es así cuando las personas eran pesas no hay mucho tiempo Hazme momento no he te naves no hay tiempo y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? y El otro haría de estos pasos en miles de años, entonces es muy diferente. Un poco tiempo, pero también está. ¿Qué les hemos preparado? No, él ha empezado a hacer un rostling, antes de hacer un rostling, así que en ese hora el rostling fue muy importante, i ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estoy pushing! ¡Estoy en cuatro lados! ¡Eres mi chato! y no sé en las veces en minas es las 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 no que no hay, no que no hay cada uno que no tengo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, lo que hay que hacer para hacer que... ¿S��고 que no tienen que hacer una... Mi mato, sí, me ha hecho una brisa que... ¿Cómo le ducato, o que… La viaja, lo dejó, lo dejó. de lo aflani chis de aflani chis de aflani chis de juistra que paguja chou de yo me suelos se le que abtac me paguja que el tau ayer y ayer me ríjitni bhi ág tak audiencia veni enna wopaji se veni y si magar me re penta y izar follower en toba y pachis izar follower me rejana wopaji se veni y a 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 ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video en la canal? this is si o para su para en des a a a es un saludo la vida para velar afecer lleno cinco personas y en sus en mi rena quien tiene que ver el ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se va, no se va, no se va a la otra. No se va a la la otra. Todos los que cecen en Facebook y Youtube, ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿Por qué, grandes personas tienen la like, crean de la like, te suscribete para saber de la canal. ¡Oye, grandes! Oye, mujer que venía, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Watch out. Where is it? Where is it? Where is it? 95 coins. I also believe I can fly. Watch out. 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 Love out. Love out. I was invited. Love out. Love out. Charger love out. Entonces ese evento, me llores. ¿Cuál es lo que haido? Me llores. Yo la llores. ¿Cuál es el circuito de la la la? Pues bien, después dices, la llores. ¿igento? ¿Qué está haciendo el evento? Llarga el evento, rosa, es la que la... Creando que la toda la... ¡No sé si era el evento no hay, ¿no? Mocas en ese momento durante la vez por mi devient... ¡Ah, ven! ¡Porque, vayas aynos. No, este da, no creo que la lleva el evento. y por qué no me dices en la vida tu me dices por la noche hoy te dices no 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 a mío a a a a a nana no Masha Allah Otro dos MfS ¿O qué es? MfS MfS. Bienes con nosotros. Ruidos Jengli. Que también a la metas. Ruidos Jengli ¿estás allá? ¿Por qué no yo lo explica? Me cualquiera era de CompuY players Ruidos Jengli. ¿No? Estaba en el país de Pakistán. Así que no lo hagas, pero no hay una buena que vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Mashallah, ¡Mashallah! ¿Y en el candidato del líder trabado este nuevo álido de invadido a variar? ¿Quieres quién eres votando este elected? ¿Hay alguien que genere ni idea? No. No sé nada. No sé nada. ¿Puedo hacer todo el foto que ha? ¿Era lo que he editado? No me dijeron nada. No sé nada nada. No sé nada nada. Estoy haciendo nada. ¿My Discord de Galería? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I was making you. They did make me in photoshop and making me something sexy. I made you in photoshop. I made you. You look sexy, right? Y no, 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 no. Like all the people who are watching, you know, like and subscribe to facebook youtube y ¿Qué es eso? 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 Mark the location Mark the location Mark the location No. ¿Quién está buscando No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ponga qué hago ahora mismo? ¿ contenta de escribir, Tomi? ¿Ponga quién hacen las���as un Spike 7 X X X X X X Y X X Y Y X 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 Myslo X 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 ¿Bot strange الج Ramaeps? este edificio mi scattering es sí no 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 yo es y 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 pilot el mu u di mu no se quiera pero... no se quiera. o ¿Qué? el open el open el open el open eso NO ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está ahí. Loot y loot. Loot y loot. Loot y loot. ¿Qué dice? ¿Vale? Loot y loot. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Vamos a ver! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Vale? ¿Vale? No. Duwas sin. No. ¿Cierto? No. 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 Ese es lo que es como que se ha llegado a la frente. No, no, se ha llegado a la luz. Llevo todo, ya está. Ya, me ha llegado a 1st red. El deporte, aquí estoy tomando. El deporte también había llegado a 1st red. También tiene TPP. ¿Ese, que es el deporte de 2? ¿Por qué está bien mi pino? Me parece que los 140 tienen. Me parece que los 140 vienen luego, bien. Los 190, los 2 me parece que me hace. ¿Tiene que ver? No, no no… Me puse aquí. Ok, ¿los estábos? Tome de suplir. También estábamos de suplir ykeep de sus, así es que no tiene tu apoyo. No hay tenemos… No, hay un pestrime de suplir. Que estoy pensado por tu emiteración. ¡Suscríbete al canal! Este lugar fue este tiempo Tiene 6 ¿Esto? ¿Quién? ¿Depal, este es stile? ¿Puedo agarar? ¿Quién me entra? Me voy a tirar de alguien o como un traje ¿Lo veas una style de este la lección de este estilo? Siempre, yo le hago una otra vez ah 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 oh yeah okay there you go we are going to the tower because we are going to do 33 coins i got 9 coins our nine coins ¡Dante! ¿Cambio? ¿Cambio? ¡-hum! ¡Dante! 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 ¿Estás aqui? ¿Quién se vea? Aquí hay una persona que está apareciendo. En el que está apareciendo en el chaco, No, 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 no. ¡Hoy a la gente que está aquí! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Vamos! ¿Eres unidos? ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Vamos! ¿Por qué me ha hecho unidos? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 0x10 la Galeta 5 DPS ¿Dale? A1. Entonces me va a tomar un mintero ¡Suscríbete a mis y ahora hay un botón que ha ido a la persona que ha llegado a la persona que ha llegado a la persona ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Bien que leまたe la gente. El peito en este lugar. Sí, el peito, el peito. ¿Quién es aquí? No se reza no. Pero mi te daño. ¿Quién es aquí? Aquí. El peito va a matar. ¿Quién lo ha? Sí, mucho. Llegaré ¿Coleos? Ya Ven Adiós 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 ¿Qué te hace? Memoria de mentira. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. So, no, 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 no. Máquame tu decadils. ¿Por quién le EPIRA del momento? ¿VAL? ¿Se acuerны. ¿Parager de? ¿Dónde está la verdad? ¡Dónde está la verdad! ¡Dónde está! ¿Tú la noven en la cover de la caja? Me llevaron a 10 o 15 de los hombres Me llevaron a 10 o 15 de los hombres ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es ese? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Los en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡Vamos a ver el canal! ¡¿Quién estábamos al canal! ¡No hay nada! ¡Hasta ahí! ¡Oh! ¡Para fire! ¡Oh! ¡ Segura, Segura Go, Ayas, y por qué en el barrio Ya sabes que tu vas a tomar por el barrio. Ya sabes, me has tomado por el barrio. Hay en ATX también. Hay en ATX también, MG3 está subiendo. Estoy bien. Tenga ahi, un perro de baguaje. Amiga abbas, David. Por otro lado, David. ¿Es donde está el barrio? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¿Qué es el zon? No, no tengo que ser el spray, pero ¿qué es el zon? ¿Cómo? 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 ¿Qué es el zon? ¿Cómo está el zon? ¿Qué es el zon? Ahi se lo puso en la otra cosa La otra cosa ¿Cuál es la otra cosa? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Esto? ¡Esto! ¡Esto va a hacer! ¿Quién está terminando? ¡Esto está terminando! ¿Quién está ahí? ¡Esto está terminando! ¡Claro! No 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 no... 2 personas en la vida ¿Qué pasa si vieron el otro? No, 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 ¿de acuerdo? No, ¿qué pasa si tienes que un hombre? No, 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 no. No, 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 no. Aquí también hay WM. ¿A que tomas de greenhouse? ¿Claro eso? No, 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 no. ¿Claro eso? ¿Claro eso? ¿Claro eso? ¿Claro eso? ¿Claro eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ah! 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 ¿Qué halla? ¿Qué sent pasar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ele! 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 ¿Cómo estás salvando? ¡Ele! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Ele! ¡Champas! ¡Ele! ¡Ele, seven. ¡Ele. ¡Ele,八! en un trois o' se quedó el granio vamos aươngos 2 y 4 3 o rey si tienes que ver a la gente ¿pero que alguien llegué a jet de la vuelta? si o si el señor estabaando por encima de la vuelta Neste me decía que es jet de la jet de la vida ¿No hay nadie? ¡Vamos! ¡Hala, todos los resultados! Cuando somos 5 personas ayer. ¿Vamos a darle a la la? ¡No! ¡ bei otra vez! ¡Vamos! ¡Yo no me lo réponto! ¡Ciérate ir a la radio! ¿Está en YouTube? ¿O qué es lo que ahora es? ¿Suscríbete? ¡No hay gente! 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 ¡Who? ¡Ten el pole a который. ¿Un gran cara que un gran cara de cerca? ¿Non han tratidoos a cause? ¡¿ showed que la самое clare? ¿Estamos allá de la zona? ¿Estamos allá de la zona? ¡No! ¿Estamos allá de la zona? No, no, no. Un otro hombre está ahí. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Estamos allá de la zona? ¿Estamos allá de ahí? ¿Estamos allá de esa casa? ¡Pegue el tío! ¿Estamos allá de aquí? ¡No! ¿Estamos allá de la zona? No, no, no! ¡No, no run! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! Luego de la zona ¿Dónde está el hogar? Todos están aquí, todos están aquí ¿Dónde está el hogar? Uno está aquí Usando el balón No, no, usando el hogar Usando el hogar Usando el hogar Nos están enciendo al lugar Uno está en uno Dos están en una cama Tenemos una cama Es esta en una cama ¿Estamos quedando? ¿Vale a salir del hogar? Es estar por el hogar Los niños se quedaron en el hogar Los niños se quedaron en el hogar No, como están lejos en el hogar ¿Deje de que es? ¿De dónde está mal? ¿Sabes que está en el hogar? ¿Eso? ¡Eso! 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 ¡Eso también hay venidos! ¡Eso es un guillo! ¡Que me hallo, pero te muero. ¿Que me hallo? ¿Donde es el guillo? ¿Se acueron de esta lucha? No sé si se acueron de esta la parte de este lado. Si, esta es muy cerca. No puedo confirmar que esta la parte de este lado. ¿Eso? ¿Colemos que? ¿Eso que? ¿Eso? 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 ¿Qué? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá de Depal, ¿verdad de Depal? ¿No le hallo a la atero? El botta ya. El armado ya. El mató a otro. qué llores. En un año, ¿Vale? ¿Vale? Yo, come here. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ BUJ история al canal? ¿Qué es lo que ha hecho? Bajos Ya ¿no? y 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 a los no, 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 no aifuta se ha que hay refrescate no hanging a mi Estoy pensando en la edición se se ha que ir a venir a la39 ... ¿Quién estaba para una campaña con las es un completely Guillen gracias ¿te tardes mtem de ¿qué ¿qué nos ¿qué ¿qué y o de no perder da dijital hernia me di Absolutely menú gta de tiim baca de méxico levantar y a gente que yo pubdogiditi macabre de que de pubgiayo da ota de imoraconomia grande de do ta yo bien ya la 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 ¿ las 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 no puchas ruper orca horda en ah en tu guima'ma free lithe here free de any on our yard yes a eval avela free health account de record count cica 5 er oh myself card di he said that a mehna mere dave yeah which issue etismod patani kiddi kiddi skin nahi gyan Si es Es el boterfla que ha llegue sin skin... ...el boterfla que ha llegue. $2000. No, era muy hard de la vida. No, $200. Vamos a dar mucho más bien.. ...por suave esto. ¡Suscríbete al canal! Harry singh butta bro ¡Puede el match! ¡Puede el match Harry singh paají! ¡Oye! ¡Puede el match! ¡Puede el match! ¿Crué a Crosher? ¿Crué a Crosher? ¡Crosher, crucer! ¡Crué a Crosher! ¡Crué, crucer! ¡Let's go C! ¡SMG, Smg C! ¡No sé si no! ¡ Тут es fighter! i dont like that i am too content with CSGO con sus tactics no me guste no me guste i am in a mess i am in a flota ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Puedes ir a plantar? ¿Puedes ir a plantar? ¿Puedes ir a plantar? ¿Puedes ir a plantar? ¿Claro? 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 ¿Verdad. 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Nas! ¡Dingale! ¡Cautado! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yo, no! ¡No! 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 ¡Super! ¡Grain beat! ¡Era 2 vatas me killed! ¡Gracias! ¡Verd! ¡Era todo el nivel! ¡Verd! 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 ¿Qué es lo que hemos perdido? El arco va để un tronco 他 sepáis, ¿Qué le hallo que llegue? Homo de muy raro,no. Eso sepáis, eso sepáis Eso sepáis, eso ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien, estoy en el camino! ¡Está bien! ¡Está bien, no hay weed! ¡Está bien, no hay weed! ¡Está bien, es un vete! ¡Vete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh Dios, laancia! ¡Ami ya se hagas! ¡Puоко está, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡S gonela! ¡Yelos! ¡Es coming from shot! ¡Tomo inglés together come to me! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! Mira. Sim, mira. ¿O te institutions en mi propio formato? Mira, eso es lo que nos ayudó. Todos quieren ir, lo que vamos. ¡ even lo que vamos ir?! Tú te vas a ir a tomar. Todo esto, OK. ¡Porque estás! Oh chicken, ratito ¿Ce hice eso matteo? Es que te prendan ante todo que me preocupa Ay yo ya te destruido Azul por 3 No te voy por esse ¿En un enemigo lo que tenía antes? Te besar pedestrian No bugle ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me hechado, vakamos! Adiós, adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladrame! ¡Oh! ¡Cantando a la mujer! ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡S**t! ¡Clarcho! ¡Nos vatos! ¡Clarcho! ¡Ladrame! ¡Qué bien! ¡Clarcho! ¡S comentarios, no voy a ganar cupos. ¡Pamemarkies! ¿Amendinlo, 2013? ¡Has vuado ¡Pamemarkies! Ono No 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 Tad NICE TRY, VEED Thank you Oh, sí, Yellow ¡Halo! 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 contrato. ¡Halo Island! ¡Halo Island! ¡Halo Island! ¡ENSHA NIL! ¡Halo, no...! Chau ¡En serio! ¡No se dijo que era divertida! ¡Vamos a un equipo! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a matar! Vamos a ir, ¡Vamos! ¡Vamos a estar ahí! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡No me vas a ir! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Dome a choco mi cuerpo! ¡Conector! ¡Estoy suave ahí! ¡Felicador! ¿Quién está? ¿De ahí? ¡¿De ahí!? ¡¿De ahí? ¡Y otro! ¡Estoyivity tan bizzé! ¡Estoy viendo! ¡Mamá! ¡Se acondá! ¡Echo también! la mano oh ya ah que que yo no 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 me sé ni sabe no me sé y me di ayy Dios me di oye dé 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 vay Cole, yo no le diga no no, 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 no y raro y tú pon este ¿y cuál eres blanco? oh me gusta, si me dijo ¿quién es un laGa un momento donde yo? si me he dicho un momento dale que regreso a mi hijo ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Qué pasa con el que se hizo con el primer surlo? ¡No me hagas! ¿Dónde está el cajillo? ¿Qué es ese? ¡No me hagas dos malos! ¿Qué hay que desgracar? ¡Que nada! No envelope. ¿Qué? ¿Estoy in favor? Easy Frac libraries. ¿He sin embargo. ¡ Oh, Dios. ¿Heistos que te beneficia? ¿Has mal? Uh, ¿entend? ¿Ahora vas a matar con el otro? ¿Eso es el disparador? No, yo estaba haciendo una campana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No, no. Dale, 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 dale. Dead ¿Qué es lo que fue? ¡No! ¡Hola! ¡Jueces tu! ¿Qué es lo que fue? ¡No, i Markuelo! ¡J intensa esto ¡You ve ido haciendo una de las personas! ¡Si se ve de abajo! ¡Aslado laantenhaерь! ¿Qué es el reflejo? ¿Donde hay que darla? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde va? ¡Vendor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y es el lado lejos el dому 4 3 estar tanIC ivolo ¡Májar esto! ¡Está bien! ¡Dale SWORD! ¡Dale filme! ¡Dale, brújano! ¡SWORD! ¡Tu también decirme! ¡Te digo! ¡Te decirme! ¡Haji Batu! ¡Dios míos! ¿En qué lugar está ahí? ¡Oh! 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 ¡Que punto! ¡Espante sus, afe! ¡Ceo! de Ty saved ¡Oh! 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 ¡Anda te ira allá! ¡Oh, ¡oh, no! ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Yale! ¡Oh! 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 ¡Me dice! ¿Qué cosas están en la historia? El reed me parece que ella giraća a ti, no hizo a ti de darle a ti en el foto A ti, ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! Sojs de decides que ella te dealing con essa cómo ganar No, 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 no. Ha 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 ha! Super chanda bro, bro! Go on, smash back! Oh, there's a center fresh! Where are you? Dude, what is it? What is it? What is it? Jungle, Jungle, Jungle! He took a top, bro! ¡Suscríbete al canal! ¿Te嚐? ¿Thes que noosing conocadiUns? ¡Ah! ¿Iocuun gude hoy en unido... No, 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 no. ¿Vale, sacan? ¿Lo?' ¿Has ido? ¿Lo dejas? Ah, yo, no, no. ni si te lo dejo con los bombos a debajo no mas deja no, no, no hay cosas bien ya sana pero la no está solo los homos ha hecho estamos en la vida y ahora ¡Adiós! 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 ese auto se le díeno no me hubo ese auto se le díeno no me hubo en ese momento no se duer no me hubo no se nos vengo y díeno ¡Ey! 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 Estoy pasando en el miro, no me pare. No vamos a hacer nada de miro, no me para hacer nada. ¡P�로 que tomo tu mes garras! ¡Ey! ¡P�로 que tomo la aplicación! ¡Pretá el relojante del canal还有 yeah ¡A la! ¡No te voy a meter! No, no. No, no. No, no. ¡Oh, no! ¿O es eso? ah 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 me me Ladder 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 Sextear Ah el no no Está la tierra ¿Quién está llegando? Blue Oh seu ¡Oh! ¡Oh! ¡Puxte! 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 ¡Salaam aleykum! ¡Adiós! ¡Mama! ¡Oh! ¡Salaam aleykum! ¡Ah! ¡Pukeza! ¡Pleetang! 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 ¡Pukeza! ¡Torod, apne kale! ¡Dorod, apneana dure yaa! ¡Dorod, apneana bulu... ¡Pukeza! 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 Ok ¿Qué es eso? No, no! ¿De qué haces algo? ¿Eh? ¿De qué haces? No hay nada. 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 Window. Window. Jango up. Minus 88. Connector. Connector minus 88. Jango up. No hay nada. No hay nada. No hay nada. What are you doing? They are going to kill. They are not coming from here. They are coming from here. They are coming from their head. No. 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 You are coming from here. They are coming from here. They have coming. They are going from here. What? You need to kill them. ¿Está bien? ¿Está bien teniendo la mano? ¡Oh man! ¡Eso es un arma! ¡No! ¡Botshot! ¡No! 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 ¡Oh, vadake! ¡Oh, vadake! ¡No! ¡Nos, ¡No! 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 Lebrillo ¡No! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No! 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 ¡Qué city! ¡Nясen! ¡Nyue! ¡ENTY CYTA! ¡ALAST CITY! ¡ELAST City! ¡AB made up! ¡No! ¡No! ¡Defuse! ¡Defuse! ¡Níë no! ¡iran! ¡我們 troops a criminado! ¡No! ¡No! ¿Qué piensas? No era el peinero. ¿Cómo que fue? ¿Qué fue? ¿Te uwagas en su foto? ¡No te saco de uy ahi, tengo público daño! ¡Ahí así! ¡No te estoy cazando un poco de que tu coche! ¡No! i 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 ¡Left! 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 ¿Estamos haciendo el juego de la carrera? ¿Estamos haciendo el juego? ¿Estamos haciendo el juego de la carrera? ¡Hasta la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! NICE Tendol, Juggles La última, ¿qué es yo? UNDER PALLAS, UNDER PALLAS NICE Refuse ¡Para, para! ¡Yo! ¡Méri tana teiz! ¡Oye! ¡Me recuerdo que es 5G! ¡Sedete! ¿Qué? 5G connection ¡Lo suave me ha hecho a mi device! ¡No! ¡No te levantamos encerrados en el sitio! No! ¡No se les da Это! ¡No me levantamos y el me descanso! ¡No nos hemos dado esa sangre a mi destino! ¡Porque no lo vas a trazar! ¡No lo vas a productivity! ¡No! ¡No, no lo vas a perder! ¡No! ¡No lo vas a cortar! ¡No! ¡No! y 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 ¡Aca! ¡Eso es para ir a la prensa! ¡Oh, sí! El bomb va a éxito su Increíble ¡No! ¡Oh dios! ¡El Siege de mi tarde! ¡No, de verdad! ¡Estoy muy bien! Y si, no me hagas mi opdiscayn Y también ¡Estoy bien! Me siento que no me hagas de que no me hagas ¡El nuevo nuevo juego! ¿No? ¿No? ¡Ey! 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 ¡Ayperie mi flash! ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Me de suerte en el culo ¡No! ¡No! El ultimo patro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dijo que era el auto De mi cara, si lo algo hicimos Entonces tiene que hacer un botón ¿Te hiciste más? No, vamos a darle a 10 horas Vamos a ver A ver Vamos a hacer un botón A ver No, esto tiene que perder Vamos a sacar un botón Vamos a tirar un botón 1 1 1 2 2 ¡No! ¡Vamos! ¡Enterie Fragger! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¿Qué origen de uno primero? Se ha It's a 1-0 Se ha It's already been a 1-0 Ya It's a 2-0 ¿Qué origen de uno de jara? No se ha It's better than a 1-0 ¿De uno de dos jara? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡As básico de falsas!! ¡Suscríbete al canal! ¡Has básico de abrazo! ¡Hejísá! ¡Has básico de re孔sela! ¡Has básico de tokens, R world RPSilliard! ¡Suscríbete al canal! Oh no, Morpheus no? Oh, mira, mira. ¿Eso es igual a IG? IG, SAB! IG, SAB! Morpheus, PADEVA! Oh, la, 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 la. Oh, i smoked, i smoked. 85, 85. ¿Dónde? ¿Qué están haciendo? Todos vienen. Si hay que encontrar, vamos a hacer como no, no es que nuestro planta. Ahora, ir a40, si lo van a tirar, si si la himحos. Es una pequeña y otra. Plata 84 ¿lito? ¿lito? Sí, ¿lito? Sí, está en el right. Sí, ahí está aquí. Se van a plantar acá, no van a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!